Todos a comer. A Mexican Food Alphabet Book. Escrito por Dr. María Alma González Pérez. A. A es para arroz con pollo. El arroz con pollo se coce a vapor, se sazona con especias cebolla, chile verde y tomate. Se complementa con frijoles y tortillas. Cocina tu familia el arroz con pollo. B. La B es para barbacoa. La barbacoa se cuece con una olla y por muchas horas. Los tacos de barbacoa son un almuerzo tradicional de los domingos. ¿Tiene tu familia esta costumbre los domingos? C. La C es para chocolate. El chocolate es una bebida muy nutritiva hecha del cacao. Los mayas y los aztecas lo cultivaban antes de la llegada de los españoles a América. C. ¿Qué otros productos se hacen del cacao? D. La D es para dulces. Los dulces mexicanos son muy ricos. La leche quemada es un dulce muy popular. D. Otros son las obleas, palanquetas y el mazapán. ¿Qué dulces te gustan a ti? E. La E es para enchiladas. Las enchiladas mexicanas son de queso blanco. Además hay de queso americano, pollo y de carne. D. Se les agrega cebolla y salsa a las enchiladas. ¿Cuál es tu enchilada favorita? F. La F es para fajitas. Las fajitas se cocen a la parrilla. Se les sazona con especies cebolla y chile verde. Los tacos de fajitas son de tortillas de harina o de maíz. ¿Te gustan los tacos de fajitas? G. La G es para guacamole. El guacamole se muele y luego se le agrega al aguacate el tomate, cebolla y chile picado. G. También se le agrega lima o limón para mantener fresco el sabor. ¿Con qué comida se sirve el guacamole? H. La H es para horchata. La horchata es una bebida de verano. Se incluye entre las conocidas aguas frescas de México. G. Se hace de arroz hervido con leche, azúcar y canela. ¿Has probado la horchata? G. Y. Y es para indígena. La comida mexicana tiene gran influencia indígena. G. Las razas indígenas de América cultivaban chile, maíz y frijol mucho antes de la conquista de México. ¿Qué otras comidas son de origen indígena? G. La J es para jícama. La jícama es otra de las conocidas aguas frescas de México. G. Se hace de la flor del hibisco. Es de color rojo y tiene sabor parecido al de arándano. ¿Te gusta la jícama? G. La K es para kiosco. Un kiosco se encuentra en la plaza del pueblo. G. Sirve como un lugar de entretenimiento o para servir comida en ocasiones especiales. G. ¿Has visto un kiosco? L. La L es para pastel tres leches. El pastel de tres leches es un postre especial. Se prepara con tres clases de leche. Leche evaporada, leche condensada y crema batida. ¿Qué otros sabores se les puede agregar? M. La M es para mole. El mole. El mole es una comida tradicional mexicana. Es una salsa espesa. Es hecha de chocolate, maíz blanco y chile. Se usa para el pollo en mole. ¿Has comido pollo en mole? M. M. La N es para nopalitos. Los nopalitos se hierven y se fríen en aceite. Se les puede agregar huevo o camarones para preparar almuerzos o platillos de cuaresma. M. ¿Has probado los nopalitos? M. La O es para hojarscas. M. Las hojarscas se conocen también como pan de polvo o polvorones. M. Son hechas en diferentes figuras como flores o estrellas. M. Se sirven en las bodas y bautizos. M. ¿Qué otras figuras de hojarcas has visto tú? M. ¿Qué otras figuras de polvorones has visto tú? M. La P es para pan dulce. M. El pan dulce consiste en rica variedad de delicias como la concha, los cuernitos y las empanadas. M. Se vende en panaderías o tiendas de abarrotes. M. ¿Cuándo se acostumbra a servir el pan dulce? M. La Q es para las quesadillas. M. Las quesadillas se hacen de tortillas de harina con queso derretido. M. Las tortillas se doblan como tacos y se empalman y se cortan en triángulos. M. ¿Qué otros ingredientes se les puede agregar? M. R. M. La R es para raspas o raspados. M. Las raspas o raspados son de muchos sabores como la piña y la cereza. M. Comúnmente se compran en ferias y carnavales o de vendedores ambulantes. M. ¿Qué sabores les gustan más a los niños? M. S. La S es para la salsa. M. La salsa se hace de varios chiles, tomate, cilantro y cebolla. M. Se acostumbra con muchas comidas. M. El pico de gallo es una de las salsas más comunes. M. ¿Qué comidas se pueden comer con la salsa? M. Té. Té es para tortillas. M. Las tortillas mexicanas son de maíz. M. Se hacen tacos y chalupas de tortillas de maíz. M. También se pueden comer las tortillas en un lugar, en lugar de pan. M. ¿Qué más se puede preparar con tortillas de maíz? M. U. La U es para uvas. M. Las uvas se usan para preparar ensaladas y postres. M. En la cultura hispana se acostumbra a comer 12 uvas para recibir el año nuevo. M. ¿Tiene tu familia esta costumbre? M. La U es para vinagre. M. El jalapeño con cebolla y zanahoria en vinagre es un aperitivo popular en la cocina mexicana. M. Se sirve con platillos de pescado y mariscos. M. ¿Has probado este aperitivo? M. La W no está en este libro, pero W puede ser de waffles. M. ¿Te gustan los waffles? M. X. X es para jícama. M. La jícama es conocida como la papa mexicana. M. Es dorada o hervida como complemento. M. También se come con chile y limón como aperitivo. M. ¿Cómo es la jícama? M. Y. M. La Y es para hierbabuena. M. La hierbabuena es una hierba medicinal conocida. M. Se toma en té para aliviar la congestión nasal. M. Se agrega miel y limón para mayor sabor. M. ¿Qué otros usos tiene la hierbabuena? M. Z. La Z es para zanahoria. M. La zanahoria se le puede agregar al caldo, al arroz y a las ensaladas. M. Además se sirve como aperitivo en vinagre con jalapeño y cebolla. M. ¿Cómo te gusta comer la zanahoria? M. Vamos a ver otras palabras de este libro. Mucho vocabulario aquí que usamos en la cocina. M. ¿Cómo te das? Talavera, tortillera o tortilladora, tortillero, vaporera. El cántaro is like a little pitcher that holds water and at the top it has a little cup and people have this in their home sometimes and they say that the water tastes delicious and it's very pure filtered water. This is a little pitcher it's called a jarro. Cazuela is a pot. Molinillo is used to make the hot chocolate. Comal is used to make the tortillas. Molcajete is used to grind the spices. It's a stone and a little bowl and you grind the spices or the chilies with the stone. An olla is a pot. This is a traditional clay pot. Palotes are used to make tortillas. Talavera is a beautiful platter and some people have these as decorations and some people use them on their tables. Tortillera helps people make tortillas perfectly round. Tortillero keeps the tortillas nice and warm. And vaporera are used to make the tamales. It steams the tamales really, really nicely. I hope you enjoyed this book and I can't wait for you to share with me what your favorite foods are. El fin.